Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo derrotando bosses del canal, en este caso concreto volvemos al Denrin y vamos a abordar al boss la asesina de los cuchillos negros. Este es el segundo combate que tenemos con ella, no quería hacer vídeos repetidos de bosses pero sí que es verdad que este combate cambia mucho frente al primero, la primera asesina de los cuchillos negros era muy fácil, era muy tranquilita, hacía muy pocos ataques y demás y tenía una zona de combate enorme y en esta ocasión la zona de combate es mucho más reducida y aparte el boss es muchísimo más difícil y complejo, con muchísimos más ataques, muchísima más agresividad y demás. Yo lo hago con un set pues eso, sin ropa, etcétera, etcétera y os voy a poner la ubicación de dónde está esa asesina, además es una questline que bueno, es relativamente importante por lo que yo creo que es importante seguirla y demás, os digo, es complicadísima. Seguramente si llegáis muy chetos pues me supongo que la mataréis con la mirada, la pegaréis tres golpes y la reventaréis, no lo sé. Pero bueno, como yo lo he hecho es extremadamente compleja. ¿Por qué? Porque es durísima. Yo la única forma que he tenido de matarla, porque si me liaba a tortas con ella me mataba siempre, o sea, no podía hacer absolutamente nada, entonces he tenido que buscar una táctica, he tenido que ser muchísimo más táctico y la única forma de matarla es un ataque que hace como una especie de movimiento, se pone en el aire y lanza un ataque de área contra el suelo. Pues en ese momento es justo esquivar, cogerla a la espalda y meterla a un crítico por detrás. No sé cuántos críticos se traga porque yo le hacía como ciento cincuenta y tantos o ciento ochenta y tantos puntos de daño. Ya os digo, o sea, simplemente escudo, intentar esquivar siempre todos los ataques frontales e esquivárselos para que no os destroce demasiado la defensa, lógicamente. Si os rompe la defensa estáis vendidos y os va a matar. Yo ya os digo, yo la aguantaba con ella dos golpes. Yo creo que Wansoteos no me hacían ningún caso. Sí que es verdad que había ataques que me podían quitar fácilmente el 80% de la barra de vida. Y por eso opté por esta forma de derrotarla. Si no, no la hubiese derrotado seguramente ni de coña. Ya os digo, agresividad brutal y demás. Os voy a poner también, aparte del combate, la ruta dentro de la catacumba, ¿vale? Para que sepáis dónde está la pared ilusoria, porque está detrás de una pared ilusoria. O sea, en esa catacumba hay dos bosses. Por falta de uno hay dos. Uno es oculto y luego hay otro que es el boss normal de la catacumba. El oculto sería esta asesina de los cuchillos negros. Hablar de sus ataques, pues es muy agresiva, lanza un montón de golpes, tienes que estar todo el rato esquivando los golpes que puedas. Entonces, pararlo está bien con el escudo, pero intentad no abusar, porque os va a romper la defensa bastante fácilmente, si os dejáis golpear muchas veces. Y intentadla siempre tener de frente, que no os ataque de lado y eso, porque aunque os estéis cubriendo con el escudo, os vais a comer el golpe igual. Y luego, pues, si estáis con un set más o menos parecido a mí, que no tengáis una resistencia descomunal ni demás, ni una protección de armadura ni nada de nada. Ya os digo, de dos golpes estáis muertos y es muy fácil que os meta los dos golpes seguidos y que os haga prácticamente un guansoteo instantáneo. Entonces, pues bueno, vais a tener que estar esquivando y demás. Y cogerla a la espalda e irla metiendo críticos traseros. Y os recomiendo que os pongáis el amuleto que os da la primera asesina de los cuchillos negros, que cada vez que metes un crítico te da un cachito, te regenera la vida un cachito majo. Que puede ser, ahora mismo, pues, yo con la barra que tengo de vida un 20%, o por ahí más o menos, un 20%, incluso igual un poquito más, hasta un 25%, no lo sé. Pero bueno, te regenera un cachito majo. Y así, aunque recibas algún golpe, la vas metiendo eso y vas regenerando tu vida y quizás no te haga falta utilizar ningún estus y demás. Así que, es lo que os digo, sobre todo ese ataque, tenerlo, cogerle los tiempos, esquivarla lo máximo posible. No es demasiado difícil esquivarla si le cogeis el tiempo, ¿vale? Lo que pasa que, claro, suena esto fácil, ¿no? Le coges el tiempo de decir, si este boss es fácil, le esquivo fácil y tal. Le esquivas, pero hay que hacerlo durante 15 minutos de combate, ¿sabes? Entonces, de fácil no tiene mis cojones. Que es lo que pasa, es lo que solemos atender. No, así estos bosses son fáciles, si le coges el tiempo tal y ya está, hecho. Ya, pero hay que hacerlo y para hacer eso hay que hacer unos cuantos intentos. Es lo de siempre. Claro, si llegas con un arma más no sé cuánto, con una armadura no sé qué, tengo puesto esto que me tanquea más, puesto lo otro que no sé qué, y esto otro me da más daño, y aparte tengo un hechizo que le lanzo el hechizo y le quito un tercio de vida, pues vamos a ver, es lo de siempre. En estos juegos la dificultad es muy relativa, o te lo puedes poner que sea extremadamente chungo, o te lo puedes poner que de tres golpes destroces al boss, o sea, que es que es así. O yo qué sé, o saco un espíritu de estos, invoco un espíritu que la tanquea un huevo mientras yo la pego y la mato a la primera, o sea, es que es así. Esta es la dificultad, es la que cada uno se quiera poner en el juego. Entonces eso, para los que queráis algo un poco más reto, que sea un juego realmente retante, que sea difícil de verdad, pues yo creo que esta fórmula funciona bastante bien, eso sí. Lógicamente hay que estudiarse al boss un poquito, unos cuantos intentos, hasta que la pillas bien todo y dices, vale, aquí te tengo, aquí te mato. Claro, es lo que hay, así que lo he dicho, sobre todo el ataque al cielo, al aire, que se sube ella al aire y ataca. Justo esquivas, te lanzas hacia ella, la pillas la espalda y pum, crítico. Y te regeneras con el amuleto que te da la otra. Y me imagino que habrá alguna otra asesina de cuchillos más seguramente, que yo no la he encontrado, a ver si la encuentro y la mato también. Pero yo creo que la más chunga será esta. Como sea, como haya otra más chunga, nos vamos a cagar en Jesucristo. Así que nada gente, poquito más que recomendar. Ya os digo, os pongo la rutita para llegar hasta ella, vais a ver dónde está la pared. Yo ya la tengo aquí puesta, entonces la pared no va a estar, pero bueno, vais a ver justo la ubicación de dónde está. Así que nada, a derrotarla. Los cojones, macho, ¿qué hay que hacer, coño? ¿Cómo nos ponen ahí una puta efigie? Bueno, lo han hecho claro para que no descubras el boss oculto, claro. Tienes lógica, pero coño, la pared, quitas la pared y pome una efigie. A ver, otra que voy a quitar es esto a tomar por el culo. Lolo a las dos, pero luego así tengo que hacer tres putos cambios, tío. Y ahora mismo, esto fuera, esto fuera. Me sobra todo, ahora me molesta todo. Nada, amor por culo. Vamos a ver si me da tiempo. Mierda, puta. Vamos. Acabo de tu puta madre, cabrón. Vamos a ver si me da tiempo. O de qué diferencias con la luz, macho. Eso sí que no me gusta, tío. Lo de los putos... Que activen los charcos, tío. Es sangre y te salga un puto NPC, que al final es otra cosa que te distrae. Vale, da igual. Tranquilo, tranquilo. Agarre, vale. Pegadle, 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 esqueletos, que es vuestro enemigo también. Buen día. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. El farolillo es de las mejores armas del juego y no es coña. Gracias por ver el video. Me he puesto nervioso porque me ha acercado mucho a los esqueletos. ¡Mal! ¡Mierda! Bueno, da igual, da igual. Venga, tranquilo. Y ahora otro. ¡Mierda! Ay, lo podía haber pillado ahí, macho. Pero claro. Pero claro, hay que hacerlo súper rápido. Vamos. Vale. Mierda. 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 ¿Qué? Me tiró fatal ahí en ese ataque. Pero es fatal, ¿eh? ¡No! Nadie ha cogido... ¡Qué tensión, chaval! ¡Qué tensión, chaval! ¡No! Bueno, venga, vale. No está tan mal. No está tan mal. No está tan mal. Venga, no está tan mal. A ver, lo firmo. Bueno, no está tan mal. 115, venga. Es que está muy lejos y no lo he visto bien. No lo he... 137. 137. A ver, puto esqueleto del hogar. No quiero hacer caso. Es que, claro. Mira para ahí. Y le veo al hijo puta dentro por culo. Oye, le podía haber pillado otra vez, tío. Y además lo he hecho perfecto, macho. Para clavarme ahí. ¡No! Buena, 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 buena. No hay. Sal de ahí. Porque si no me va a stunear... Faltan dos. Te voy a pillar dos veces más. Para derrotarla. La acúlera no. Que le хочется. La acúlera. La acúlera no. La acúlera raja. Tu alibles para la acúlera. Quít el... Eh...